¿Cómo iniciar con el pie derecho en el hobby de la astronomía? www.astronomos.org Muy bien, es común que aquellas personas que se interesan por la astronomía crean que se requieren de talentos especiales, ¿no? Tener un telescopio muy potente, tener una capacidad para las matemáticas, para la física y pues sí, definitivamente ayuda a tener un telescopio, ayuda a entender las matemáticas o a esta inteligencia espacial. Sin embargo, no es impedimento para acercarse a la astronomía y para disfrutarla como muchas personas lo pueden hacer. Además, no se requiere que tengamos una fortuna para poder comprar un telescopio. Muchas personas se imaginan que para poder comprar un telescopio, pues se requiere de juntar dinero por un buen rato. Pero si quieren desarrollar la astronomía, el primer paso para conocer mejor el cielo no es comprar un telescopio. Sí, entonces es un pasatiempo que puede ser muy atractivo, muy familiar. Hombres y mujeres, niños y grandes lo pueden practicar. Y como les digo, no se requiere una inteligencia, no se requiere ser superdotado para ingresar a la astronomía. Ok, primer consejo, si ustedes quieren ingresar a esto de la astronomía, uno, no compren un telescopio. No lo hagan, porque ya me ha tocado ver muchas veces que un telescopio que lo compran porque juntaron para poder adquirirlo. Y resulta que al lado, dicen, bueno, ya lo apunté y no veo nada, no encuentro nada. Pues no, si no sabes dónde están las nebulosas o las galaxias o los planetas. Digo, yo corrí con mucha suerte al haber visto a Saturno la primera noche y verlo ahí arriba del cerro de la silla. Pero fue chiripa. O sea, no puedo presumir de que hubiera sabido que lo iba a encontrar ahí. Entonces, no empiecen comprando un telescopio. Si ya lo tienen, conservenlo, cuídenlo, manténganlo limpio, libre de polvo. Pero hay otras maneras de empezar. Sale sobrando un telescopio si no sabemos hacia dónde vamos a apuntar. Sale sobrando un telescopio si creemos que los telescopios se van a ver como en las fotografías, las nebulosas todas coloradas y las galaxias azules. Y todos queremos que se vea así a través de nuestro telescopio. Desafortunadamente, en ningún telescopio se ve así. Entonces, es bien importante saber dónde localizar los objetos que queremos observar. Ok, es de vital importancia que consideres que la compra de un telescopio, aunque tenga computadora y venga equipado con fillitos y venga, que te localiza automáticamente las cosas, porque habrá quien me diga, no importa, yo me compré un telescopio de los que tienen computadora para localizar los objetos. Pero me ha tocado ver muchas veces personas que se compran a ese telescopio y que de todos modos no encuentran lo que están buscando, porque no han aprendido a observar, no han aprendido a enseñar a sus ojos a ver a través del telescopio. Entonces, no hay nada que sustituya el conocimiento y la experiencia. Entonces, antes de pretender descubrir los misterios del universo a través del telescopio, traten de conocer un poquito más. Entonces, ¿cómo iniciar con el pie derecho en el hobby de la astronomía? Bueno, si quieres ser amigo de las estrellas, trátalas como tratarías a una persona, a tu pareja, a una persona especial. Interésate por ellas, pregúntale, obsérvalas con detenimiento, escriba aquello que te sorprenda de ellas, infórmate de sus gustos. Entonces, todo esto lo hacemos con una persona. Cuando nos interesa relacionarnos con alguien, pues sabemos que nos va a ir mejor si la conocemos mejor. Si nos enteramos de su familia, de sus gustos, de dónde le gusta estar, dónde no le gusta ir, qué le gusta, disgusta. Y esto nos va a allanar el camino, tanto con las personas como con la astronomía. Dedícales de vez en cuando una velada romántica. Las personas requieren tiempo para conocerse y para disfrutarse. La astronomía también. Entonces, no esperen, como dicen por ahí, comerse el mundo de una mordida, y por menos el universo, no es mucho más grande. Siguiente. Entonces, un astrónomo amateur, es una palabra francesa que significa, es un amante de las estrellas, es aquel que las ama. Siguiente. Ok, primer paso para aquellas personas que se interesan en la astronomía, es explorar. ¿Y qué es lo que van a explorar? Todo el material, toda la documentación de la que pueden echar mano. Sea en una biblioteca, sea en el internet, que actualmente es una joya en la que podemos encontrar, pues tanto cosas buenas como cosas malas. Hay muchas cuestiones que de repente como que se salen de la realidad. Si les llega un correo por ahí diciéndoles que Marte, el próximo 27 de agosto, se va a ver tan grande como la luna, ¿ya lo recibieron verdad? ¿Alguno de ustedes? Bueno, no le hagan caso, es puro cuento. Entonces, no todo lo que hay en internet es cierto, pero hay que explorar. Sí, entonces, me gusta poner el ejemplo de la visita a un museo. Si vamos a un museo, donde está una exposición de Napoleón, por decir algo, y no sabemos ni pizca de este personaje, nos vamos a aburrir, vamos a ver nada más pinturas y fotos y esculturas y muebles y artículos personales, que no nos van a decir mucho acerca del personaje. Pero, si previo a la visita al museo, de perdido, le dedicamos unas 30 minutos, si quieren ustedes, una hora, el tiempo que haya sido, en conocer un poquito más de Napoleón, su ascendencia, su descendencia, dónde nació, dónde vivió, qué realizó. Y luego hacemos la visita al museo, vamos a encontrar que esa visita va a ser mucho más enriquecedora, porque vamos a percibir cosas en la exposición que no son visibles a simple vista, no son aparentes a la primera. Así también es la astronomía. Hay que conocerla, hay que explorar. Y en el internet encontramos muchísimo material. Reitero, si quieren me pueden mandar un correo a pablo.astronomos.org, donde les puedo yo contestar, si quieren saber acerca de hoyos negros, o de galaxias, o de nebulosas, o qué va a pasar en el 2012. De todos modos tenemos una conferencia esta semana acerca del 2012. Pero hay mucha información seria que podemos encontrar en el internet, y que con todo gusto les podemos compartir, de fuentes muy confiables. Y hay unos cursos en astronomía que podemos tomar en línea. Y aquí hay unos ejemplos. De hecho, si a ustedes les interesa, les podemos pasar todas estas ligas para que tomen un curso muy completo de astronomía. Donde se ve lo de las coordenadas celestes, la clasificación de los cuerpos celestes, tipos de telescopios, etc. Muy bien. Número dos. Hay que conseguir mapas. Yo vine por carretera para llegar a este evento del Campus Party México 2010. Y me gusta mucho viajar por carretera porque conozco mejor mi país. Es más cómodo viajar en avión, llega uno más rápido, se cansa uno menos. Pero conoce uno menos el territorio nacional. Y con el cielo también es igual. Un telescopio a lo mejor le pico y automáticamente me apunto a alguna región del cielo. Pero no sé ni cómo llego ahí. Pero si yo consigo mapas para saber cómo están distribuidas las estrellas en el cielo, me voy a dar cuenta que no son las mismas estrellas que se ven hoy a las 10 de la noche que las que se van a ver mañana a las 3 de la mañana o las que se van a ver dentro de 3 meses. Entonces va cambiando el cielo debido a la rotación de la Tierra, debido a su movimiento alrededor del Sol. Entonces me conviene tener mapas y saber qué parte del cielo me están indicando estos mapas que voy a poder ver de acuerdo con la fecha y la hora que me interese. Y hay mapas de todo. Hay mapas de constelaciones, hay mapas de la Luna, hay mapas para poder encontrar los planetas. Ahí tenemos un mapa de constelaciones, un mapa de la Luna y afortunadamente también en línea tenemos muchas herramientas donde poder encontrar esta información. Entonces hay que procurar, obviamente como ya les comentaba, que el mapa coincida con la hora y la fecha que queremos observar. Para eso son unos mapas que se llaman planisferios. Y es importante aprender a localizar las constelaciones más importantes que podemos ver en determinada época del año. Si hoy en la noche está despejado, vamos a ver, por ejemplo, la constelación de Scorpión. ¿Por qué? Porque es una constelación que vemos todos los veranos. Siempre que es verano vamos a ver la constelación de Scorpión. Y el fin de semana pasada me preguntaba una persona, oiga, ¿y dónde está Orión? No lo van a poder ver. ¿Por qué? Pues porque se supone en la mitología que Orión y Scorpión andan peleados. Entonces nunca van a estar juntos en el cielo. Si tenemos alto en el cielo a Scorpión, Orión está debajo de nuestros pies. Y cuando el Scorpión se está escondiendo, entonces Orión ya va a empezar a aparecer por el cielo del oriente. Entonces por eso es importante saber qué constelaciones se ven en qué época del año. Se pueden ver las dos estrellas más brillantes que forman las cabezas de los hermanos Castor y Pollux. Pero el resto del cuerpo sí se batalla mucho para ver. En ese sentido los mapas van a ser muy útiles. Scorpión, de hecho ya nos dimos cuenta hace dos noches que sí se puede ver desde aquí. Obviamente necesitamos que no haya mucho polo, mucha contaminación y que no haya mucha bruma porque eso nos corta la visión a ver solamente las más brillantes. Pero sí es bueno de perdido saber cuáles andan por ahí porque incluso tiene mucha lógica si nos remontamos un poquito a la historia, por ejemplo la constelación de Virgo, van a ver ustedes que la estrella más brillante la tiene en la mano y se llama Spica que significa espiga. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando supuestamente el sol y Spica están juntos en el cielo es tiempo de cosechar. Entonces no es que los antiguos se hayan fumado cosas para ver cosas en el cielo sino que era como su agenda celeste, o sea dependiendo de dónde estaban los cuerpos en el cielo ellos podían anticiparse a los eventos que habrían de suceder. Los egipcios por ejemplo cuando veían que la estrella más brillante del cielo Sirius salía junto con el sol sabían que venía la crecida del Nilo. Entonces ahorita a lo mejor para nosotros es un hobby un pasatiempo pero hubo un tiempo en que conocer astronomía era cuestión de vida o muerte porque eso les permitía navegar eso les permitía poder también trasladarse de un lugar a otro siguiendo el movimiento del sol de las estrellas de la luna etcétera. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía tomado hacia obviamente desde un lugar muy oscuro hacia el cielo del atardecer de hecho ya anocheció se ven muchas estrellas y van a ver un resplandor inclinado eso se llama la luz zodiacal se llama zodiacal porque se va a lo largo de las constelaciones del zodíaco y es polvito que está en el sistema solar y que podemos ver y que nos sirve como referencia para encontrar las constelaciones del zodíaco en lugares muy oscuros en la ciudad es imposible de observar y otra cosa que resulta muy bello de ver desde un lugar oscuro lejos de la ciudad donde no hay luna tampoco que sea una fecha digamos de luna nueva más o menos como en estas fechas es la vía láctea que es nuestra propia galaxia que es un conjunto de más de 400 mil millones de estrellas que son tantas y están tan lejos de nosotros que vemos simplemente como una textura como si alguien hubiera tirado granos de sal en el cielo aunque antiguamente le llamaban camino de leche era la leche de la diosa Hera ahí tenemos otra vista hacia la vía láctea y a simple vista podemos ver un montón de cosas las constelaciones se ven a simple vista y podemos empezar a aprender los nombres de las estrellas la vía láctea se ve a simple vista la luz zodiacal que mencionamos ahorita se ve a simple vista y algunos objetos que los astrónomos llaman de cielo profundo también se pueden ver a simple vista como este grupito de estrellas que es muy famoso que se conoce como las pléyades o las siete cabrillas en los ranchos les llaman las siete cabrillas o las siete hermanas y están en la constelación de Tauro si se levantan muy temprano en la mañana van a ver que las pléyades en esta época del año aparecen como unos 30 40 grados sobre el horizonte otro ejemplo de lo que podemos ver a simple vista alcanzan a ver entre todas las estrellas que arriba se ve un manchoncito horizontal es una galaxia es la galaxia espiral más grande y cercana que tenemos a nuestra propia vía láctea y lo curioso es que para ver esa galaxia no se requiere telescopio se puede ver a simple vista claro lejos de la ciudad en un lugar oscuro sin luna pero es increíble el fin de semana pasado reitero fue una de las galaxias que pudimos ver cuando iba saliendo del horizonte en esta época del año también la podemos ver más o menos a la medianoche asomándose del oriente muy bien y aquí hay algunos apoyos que ustedes pueden consultar obviamente está muy larga la lista pero me lo pueden solicitar a pablo arroba astrónomos punto rg para pasarles todo esto mapas del cielo mapas de las constelaciones un planisferio para poder ver qué constelaciones se ven dependiendo de la fecha y la hora cómo va a estar la fase de la luna mapas de la luna y un póster de la luna donde lo puedan encontrar muy bien número tres ya con los mapas ya podemos empezar a tener una idea de cómo están distribuidos los cuerpos en el espacio número tres empezar a ver el cielo con binoculares y habrá quien diga oye pero es que yo quiero ver el cielo con telescopio no con los binoculares bueno quiero que sepan que casi cualquier binocular actual tiene imágenes más nítidas que el telescopio que utilizó Galileo hace cuatrocientos años Galileo hubiera matado por tener unos binoculares como los que se pueden conseguir ahora porque con binoculares podemos ver un montón de cosas si son siete por cincuenta o diez por cincuenta mejor yo no recomendaría esos que son veinte por setenta o veinte porque ya son muchos aumentos y si nos tiembla el pulso entonces parece que todo se mueve y nos mareamos con mucha facilidad pero diez aumentos es más que suficiente y son muchos los objetos que podemos observar finalmente el lente del binocular hagan de cuenta que es como si nuestra pupila que solamente se abre medio centímetro se haya abierto hasta cinco seis o siete centímetros entonces entra mucha más luz y entre más luz entre nuestros ojos vamos a poder ver imágenes más tenues vamos a poder ver imágenes con estructura más fina y vamos a poder ampliar más veces el objeto aquí se supone que se ve una nebulosa pero es una nebulosa oscura hay mucha luz y por eso no se percibe muy bien pero se darán cuenta que más o menos por el medio y sobre todo hacia la izquierda parece que no hay estrellas si se ve más oscura bueno es que hay nubes de polvo que se pueden ver en la galaxia entonces la nebulosa de la pipa es una que se puede ver a simple vista en noches muy espejadas pero con binoculares se ve genial y no hay telescopio que pueda mostrar a la nebulosa de la pipa con tanto detalle como puede ser con unos binoculares el cúmulo doble de Perseo las estrellas nacen adentro de las nebulosas y luego cuando empiezan a brillar las estrellas con su luz disipan las nubes y aquí tenemos que fueron dos nubes que formaron dos grupos de estrellas por eso le llaman el cúmulo doble y están en la constelación de Perseo también se ve más o menos a la medianoche asomándose por encima del horizonte y esta es una vista con binoculares este tipo de cuerpo se conoce como cúmulo abierto las pléyades que ya les estábamos comentando que se pueden ver a simple vista se ven mejor con binoculares que con telescopio las híades que viene siendo el cúmulo abierto el conjunto de estrellas que hay en la cabeza de Taurus que se ve en la mañana antes de amanecer la nebulosa de Orión muy famosa porque es la nube con formación de estrellas más próxima a la Tierra a una distancia de 1500 años aproximadamente curiosamente no se requiere telescopio para verla y con unos binoculares se puede ver completita la espada de Orión van a ver que hay un grupito de estrellas que están acomodadas así verticalmente son varios cúmulos y donde está la mancha borrosa es la nebulosa de Orión que se puede ver con unos simples binoculares siguiente aquí la nebulosa de Elix también casi no se nota por la luz pero van a ver así como un halo redondo en el centro si esa es una estrella que se está muriendo también se puede ver con binoculares y la mayoría de los cometas que se acercan a la Tierra se ve mejor con binoculares que con telescopio porque llegan a ser demasiado grandes se acercan tanto y forman una nube tan grande que con un telescopio es como querer ver a una persona y verle nada más una mano mientras que con unos binoculares alcanzamos a ver el campo y toda su cauda la galaxia de Andrómeda que ahorita estábamos comentando que se puede ver a simple vista se ve mejor con binoculares que con telescopio y se pueden ver muchos cuerpos del sistema solar Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón ya no porque ya tiene un brillo muy pequeño pero a Venus se le pueden ver las fases como se le ven a la luna en las próximas semanas a Venus se le va a ver forma como de una rebanada de melón a Júpiter y a Saturno se le ven los satélites con simples binoculares de 10 aumentos miren así es como se ve Venus con binoculares cuando está cerca de la Tierra ahí está Júpiter y los satélites por la luz que así no se nota pero van a ver unos puntitos a los lados que están así alineados eso los descubrió Galileo hace 400 años y la luna se ve muy bella la cantidad de detalles que se le puede ver a la luna con unos binoculares nos permite ver los famosos mares de la luna nos permite ver lo que llaman el ombligo de la luna que es un cráter que tiene así que parece todo salpicado vamos a poder ver también las regiones altas de la luna que son las más brillantes información sobre binoculares también hay mucho en la red paso número 4 a los astrónomos les gusta un cielo muy oscuro pues ya lo estaba comentando efectivamente ¿qué diferencia hay cuando quiero ver yo el cielo en un lugar lejos de la ciudad en un lugar alto con clima seco voy a poder ver miles de estrellas en una sola noche siguiente y aquí tienen ustedes esta es una fotografía tomada con la misma exposición pero cerca de una ciudad hagan de cuenta que es la fotografía sin ciudad y con ciudad y aquí pueden ver que la vía láctea casi ni se nota siguiente y es muy importante educar el ojo para ver en la oscuridad tan pronto como llegamos a un cielo oscuro nuestros ojos dilatan la pupila todos nos hemos dado cuenta de eso de que puede cambiar de tamaño para poder ver en la oscuridad pero después de 30 minutos en un ambiente oscuro el cerebro le da una señal al ojo para decirle oye espérate sigue estando demasiado oscuro como para que puedas ver algo entonces se produce una sustancia que reviste la cara interna del ojo hacia donde está la retina esta sustancia se llama rhodopsina la rhodopsina se va acumulando en la parte posterior del ojo y nos va por así decir acelerando la capacidad de ver en la oscuridad entonces entre más tiempo pasen ustedes en la oscuridad evitando luz de fogata de cerillos de una linterna blanca mejor porque la rhodopsina es muy delicada cualquier estímulo de luz y la rhodopsina se pierde y además tiene la ventaja de que la rhodopsina es acumulativa es decir una persona que tiene 2-3 horas en la oscuridad va a ver más estrellas que alguien que apenas acaba de bajar del coche o que apenas lleva 30 minutos entonces es bien importante adaptar la vista a la oscuridad van a ver muchos más objetos con un telescopio o a simple vista por el simple hecho de haber respetado esta capacidad natural que tiene nuestro ojo para adaptarse a un cielo oscuro y recomendaciones para adiestrar el ojo aquí les van a poder encontrar también en estos sitios paso número 5 acompáñate con buenos y tú lo parecerás se ven todos muy parecidos pero hay uno que como que no va siguiente esto por qué lo digo porque en la mayoría de las ciudades de la república mexicana y aquí y en el distrito federal hay una gran cantidad de grupos de astronomía que típicamente sesionan en los planetarios en los museos también si ustedes quieren conocer si están fuera del DF o el mismo DF les podemos pasar una lista de los grupos de astronomía que hay en la UNAM astronomía educativa hay muchos grupos que lo que hacen es procurar una vez al mes o cada dos o tres meses salir al campo a realizar estas observaciones porque es mucho más seguro salir en grupo que arrancarse uno solo a la carretera siguiente entonces procuren que este hobby sea de grupo es mucho más ameno más divertido y más seguro siguiente y si no conocen un club pues pueden organizar uno y también les damos recomendaciones para hacerlo siguiente nosotros estamos ahí en la Sociedad Astronómica del Planetario Alpha y es el observatorio por donde hemos trabajado por mucho tiempo y vaya hay más información al respecto en la red paso número 6 tanto cielo y tan poquitas noches porque al principio decimos no pues que me aburrí con el telescopio porque nada más vi la luna y nada más pero resulta que hay una gran cantidad de objetos que podemos ver siguiente tanto con telescopio con binoculares o a simple vista podemos dedicarnos si queremos toda la vida a ver objetos que están a simple vista sin binoculares ni telescopio y a simple vista vamos a poder ver diferencias de color en las estrellas vamos a poder ver lluvias de meteoros como las del próximo fin de semana vamos a poder ver la luz zodiacal la vía láctea vamos a poder ver estrellas variables que cambian de brillo vamos a poder ver otros fenómenos luminosos por otro lado si tenemos un telescopio pues se nos amplía todavía mucho más el horizonte además de la luna que nos ofrece paisajes verdaderamente espectaculares que cambian constantemente muchas veces me han dicho es que ya vi la luna bueno sabían ustedes que la luna a lo largo de 17 años ninguna noche es igual a la siguiente yo no puedo decir bueno es que ya vi la luna llena bueno la siguiente luna llena va a ser diferente porque o va a estar más cerca o va a estar más lejos o va a estar más echada hacia atrás o hacia frente o girada a la derecha o a la izquierda la luna tiene una serie de movimientos de los cuales casi no nos percatamos pero que hacen que ningún cráter se vea igual a lo largo de 17 años pero no nos damos cuenta a menos que la veamos con atención y entonces si podemos aprender y descubrir cosas nuevas la observación del sol también es fascinante porque es uno uno de los objetos elásticos que podemos decir que todos los días es diferente quienes salieron hace rato a ver el sol por el telescopio de la UNAM de Universum se habrán dado cuenta que la posición de las pequeñas que parecían llamaradas en la superficie del sol no eran igual después de una hora entonces el sol es una estrella activa viva muy interesante de observar nada más que ojo se requieren telescopios especiales para ver el sol porque de otro modo podría ser muy peligroso puesto que nos puede dañar la vista de manera permanente la observación de los planetas también es muy bonita sobre todo porque también presentan cambios en el caso de Venus que se ve muy brillante al atardecer no sé si lo han notado últimamente que se ve un astro muy brillante se pone el sol y recibió un llamado oye un ovni que se ve no es un ovni es un planeta brilla muy fuerte porque es el planeta que se acerca más a la tierra porque es un planeta que está más cerca al sol que nosotros entonces recibe más luz que sol y también brilla mucho porque tiene una atmósfera completamente blanca entonces como un espejo que nos refleja muy bien la luz del sol y por eso se ve muy brillante y visto en el telescopio cambia de fases como la luna Mercurio también tiene fases y lo podemos ver ahorita en el cierre del atardecer a Júpiter le cambian las nubes Marte tiene tormentas de polvo y también se pueden observar planetas ya como Urano Neptuno son más difíciles de observar y se requieren magnificaciones muy altas generalmente y luego tenemos lo que llamamos el cielo profundo cielo profundo le llaman a todo aquello que está más allá del sistema solar o sea las estrellas nebulosas galaxias todo eso pertenece al mundo del cielo profundo y hay miles de objetos que se pueden ver con un telescopio y si nada más tengo un binocular unos binoculares puedo ver cientos de nebulosas cúmulos galaxias con unos binoculares nada más si ustedes ya tienen binoculares y quieren practicar observación astronómica escríbanme un correo y yo les voy a decir en qué época del año y qué objetos pueden observar para que le vayan sacando provecho a este equipo y ya si se quieren meter a aguas pantanosas está la astrofotografía la astrofotografía pues es esta técnica de utilizar cámaras digitales cámaras web o detectores electrónicos que se llaman CCDs para poder captar objetos y eventos celestes es muy sufrido pero cuando uno consigue una fotografía bonita se hincha uno como pavo real y bueno aquí también una serie de recomendaciones al respecto y último paso para aquellos que quieren empezar en la astronomía es comprarse el telescopio ¿por qué? porque si pretenden empezar con lo del telescopio sin haber hecho todo lo demás va a ser una cuesta de aprendizaje muy difícil de subir pero si siguen todas estas recomendaciones más o menos en el mismo orden en el que se los he dispuesto yo les aseguro que teniendo un telescopio no importa el tamaño por eso tenemos estos dos telescopios un telescopio de 10 pulgadas que le entra muchísima luz y uno dice oye yo quiero un telescopio como ese pero en las actividades de veladas astronómicas que hacemos llevamos también el pequeño telescopio para mostrarles como aún algo que tiene un aspecto tan inofensivo puede mostrar muy bien cúmulos, nebulosas, galaxias de una forma como no se pueden ver con el telescopio grande entonces es bien importante pasar por todos esos pasos y entonces poder sacarle jugo al telescopio así rápidamente hay tres tipos de telescopios de hecho ayer estaban los tres aquí nada más quedaron dos el telescopio como el de Galileo el que está arriba a la izquierda es el telescopio refractor es un telescopio que funciona solamente con lentes tiene lentes al frente y tiene lentes atrás y típicamente el diámetro del telescopio me va a dar una indicación de la potencia del mismo entre más gordo sea el telescopio quiere decir que capta más luz y va a ser un mejor telescopio luego tenemos los telescopios reflectores como el tipo de telescopio que perfeccionó Newton aquel hombre de la gravedad el mismo perfeccionó un telescopio que le llamamos Newtoniano o simplemente reflector y de hecho es el principio de las antenas parabólicas porque tienen un espejo parabólico en el fondo que concentra la luz igual que una lupa pero lo hace en reversa se concentra hacia el frente y por eso son bien curiosos esos telescopios porque se asoma uno cerca de la tapa en lugar de asomarse por atrás tiene la ventaja de que son los telescopios más económicos que se pueden conseguir de acuerdo a su diámetro y finalmente tenemos los telescopios catadióptricos que son una combinación de lentes y espejos digamos que es un telescopio híbrido como el que tenemos aquí que me está sonriendo este tiene en el fondo un espejo tiene al frente un lente si gustan ahorita al terminar la conferencia nos podemos acercar al telescopio para que quitar la tapa y que vean como está mecánicamente y ópticamente en su interior bueno en esto de la contemplación de la bóveda celeste hay mucho que aprender no nos lo vamos a acabar en el universo en toda la vida aunque querramos dedicar cinco minutos a cada cuerpo celeste aún así nos faltaría vida para poder verlos todos pero de todos modos no significa que nos tengamos que frustrar al contrario nos permite disfrutar poco a poco saborear los objetos que estamos observando y con la ventaja de que en la medida que vamos practicando y ganando la experiencia nuestros ojos se van adaptando van aprendiendo y una persona que haya visto vaya si ustedes hoy en la noche ven la nebulosa de Orión y luego la vuelven a ver en una semana y la vuelven a ver en un mes y luego para la quinta vez que la están observando le van a ver más estructura con el mismo telescopio por el simple hecho de que su ojo se ha ido entrenando entonces nunca se van a aburrir y bueno yo con esto agradezco su atención a estos siete pasos que les recomiendo seguir para empezar con la astronomía si tienen alguna pregunta me gustaría escucharla buenas tardes mi nombre es Luis me gustaría saber quiero comprar un telescopio he visto he realizado algunos de los pasos que has dicho antes pero ahorita que ya voy a hacer esa inversión en qué me tengo que fijar qué marcas no sé muy bien como ya lo estaba comentando lo más importante en un telescopio es el diámetro entre más diámetro tiene el telescopio más luz entra en él y entonces tenemos que la imagen se va a ver más brillante vas a ver estructura más fina o sea más intrincada y vas a poder pedirle más aumentos al telescopio ahora es muy importante sin embargo que sepas que la calidad de la observación no depende solamente de la capacidad del telescopio sino de la calidad de la atmósfera este fin de semana pasado al anochecer quisimos ver a Saturno y se veía mal y era con ese telescopio grande pero no era porque el telescopio estuviera fallando sino porque había demasiada turbulencia en la atmósfera el aire estaba muy agitado es como cuando abrimos los ojos debajo del agua en la alberca y a la persona que está enfrente la vemos quieta pero si a alguien le mueve tantito el agua vamos a ver como que la persona se sacude o se agita lo mismo pasa con los cuerpos celestes por eso se procura hacer las observaciones en un lugar alto y seco de tal manera que lo que te resta de la atmósfera te permita aprovechar al máximo tu telescopio entonces el diámetro es lo primero más importante lo segundo que puedas controlar fácilmente los movimientos del telescopio ¿por qué? pues porque la tierra siempre se está moviendo entonces cualquiera de ustedes que haya visto un telescopio sin motores y que lo haya puesto hacia un objeto se va a dar cuenta que ahí va la luna ahí va la luna y ya se fue la luna o sea siempre se está moviendo y siempre están saliendo los objetos entonces tienes que andarlos siguiendo entonces hay telescopios que ya tienen su motor de tal manera que compensa la rotación de la tierra digamos que es un motor que da una vuelta cada 24 horas igual que la tierra pero en el sentido contrario y tienes que orientar bien el telescopio hacia el eje de rotación de la tierra para que coincida entonces lo segundo es que tengas control sobre el telescopio y lo siguiente es pues que tengas una variedad de oculares muchas veces la gente dice no es que le quiero meter toda la potencia no yo la mayoría de mis observaciones le hago me conseguí un ocular de muy baja potencia y eso me permite observar no solamente lo que quiero ver sino el entorno porque muchas veces si pones el objeto aquí no lo vas a ver si han visto ustedes como si yo arrojo una luz de linterna al suelo me dibujo un círculo si yo quiero ver más grande el círculo alejo la linterna y se ve más grande el círculo pero se va dispersando la luz por otro lado si yo acerco más la linterna al suelo pierdo aumento se ve más pequeño pero se concentra más la luz y se ve más brillante entonces eso muchas veces nos ayuda más a ver bien un objeto entonces lo más importante no es la potencia sino la cantidad de los que pueda yo percibir para alcanzar estimular mi ojo y que pueda ver una imagen también es bien importante que sepan todos ustedes que nunca se ven en un telescopio las nebulosas rojas y las galaxias azules el ojo humano está diseñado para ver de día en condiciones de luz muy tenue utilizamos unas células que se llaman bastones que sirven nada más para ver de noche que no ven color y no ven tanto detalle pero que finalmente son las que nos permiten ver a través del telescopio ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿sí? ok, me están preguntando ¿qué es la luz cenicienta? ¿le llaman la luz cenicienta? si has visto es más en los siguientes días lo van a notar si está despejado se va a ver la luna en el cielo del poniente y se va a ver la orilla iluminada de la luna pero se va a alcanzar a ver la luna completa redonda seguramente lo han visto varias veces que se ve la luna en fase y se supone que la luna no tiene luz propia pero se ve la parte que ilumina el sol y se ve la circunferencia completa de la luna esa parte que está iluminada con luz ceniza que dicen es lo que llaman la luz cenicienta ahora ¿de dónde sale esa luz si se supone que solamente la luna es iluminada por el sol? bueno lo que pasa es que la tierra que también recibe luz de sol refleja la luz hacia la luna ya ven como si les ha tocado estar alguna vez en un rancho en un campo con la luna llena y que se ilumina el paisaje y uno puede caminar con la pura luz de la luna llena bueno pues imagínense la tierra que es más brillante es 10 veces más brillante que la luna la tierra llena también ilumina hacia la luna entonces esa parte oscura que se ve débilmente iluminada es la noche de la luna iluminada por la tierra esa es la luz inciente alguna otra pregunta o comentario si no es así pues muchas gracias por su atención está la luna y por no sé por qué razón se ve como un halo de colores alrededor de ella es un fenómeno atmosférico más que astronómico se debe a capas de aire de nubes que están formadas por cristales de hielo cada y siempre que vemos nubes que se ven así pachoncitas como borreguitos son nubes formadas por gotas de agua yo creía antes que las nubes eran vapor de agua pero no el vapor de agua no lo podemos ver las nubes que vemos son gotas de agua pero a veces hay unas nubes que se ven como algodón estirado como lajitas o como escamas esas están hechas de cristales de hielo y los cristales de hielo van a parecer adoquines planos de seis lados o van a parecer lápices alargados y de seis lados también estos actúan como prismas entonces hacen dos cosas descomponen la luz en los colores del arco iris y además la devuelven o sea producen reflexión y refracción y entonces hay varios fenómenos si tú lo ves más o menos separado del sol como unos 22 grados alrededor a eso le llamamos un halo se ve como si fuera un arco iris no es un arco iris pero parece mucho un arco iris y se puede ver incluso la rueda completa alrededor del sol o de la luna ese es el halo halo solar o halo lunar si por otro lado ves tú que está más cerca de la luna y que se ve muy muy grueso muy ancho este círculo de colores y a veces se intensifica mucho el color rojo a eso se le conoce como corona lunar y es por lo mismo cristales de hielo en la atmósfera entonces cualquier día que vean ustedes así nubecitas muy altas de estas cirros se llaman estén muy pendientes porque es muy probable que se vaya a ver un fenómeno de estos yo también he visto que por ejemplo en el sol también se llegan a alcanzar a ver como igual como lo mismo es por parte de lo mismo si es el mismo fenómeno el halo solar o la que es diferente a la corona que dije hace rato hace rato hablé de una corona que es una estructura en la atmósfera del sol pero cuando hablamos de corona del sol de colores es cristales de hielo en nuestra atmósfera que descomponen los rayos del sol hay muchos otros fenómenos si quieren también mándenme un correo y les mando una lista de todos los fenómenos hay uno que le llaman los perros solares o la parelia entonces está el sol sobre el poniente y a la derecha y a la izquierda se ve una y una mancha brillante y tienen así como que una colita alejándose del sol por eso le dicen perros solares y a veces esos tienen una raya brillante hacia abajo le llaman columna solar y a veces abajo del sol se forma también una columna de luz pero muy gruesa y brillante se llaman pilar solar hay muchos fenómenos están las nubes nacaradas también o las iridescentes cuando se ven como una gota de aceite pero en las nubes es una nube iridescente se ven como los colores del tornasol del gallo ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿aún sigue siendo útil el paralaje para digamos astrónomos aficionados si les puede llegar a servir? si de hecho cada vez que un asteroide se acerca se estudia o se descubre es gracias al paralaje que se puede establecer con mucha precisión la distancia a la que se encuentra entonces ya ven que ahorita hay varios observatorios o laboratorios que se encargan de estar monitoreando el cielo para ver si un cometa o un asteroide se acerca peligrosamente a la tierra entonces básicamente utilizan estudios de paralaje para poder estimar a qué distancia y a qué velocidad se mueve ese objeto también para hacer estudios de asteroides en cuanto a el tamaño del asteroide la forma del asteroide se utilizan técnicas de paralaje para los que no lo hayan escuchado el paralaje es una técnica que consiste en observar hacia un objeto desde dos puntos de vista todos usamos el paralaje porque tenemos dos ojos y al tener dos ojos podemos estimar la distancia de la que están los objetos que están alrededor entonces en astronomía se usa el paralaje y así fue como al principio se supo la distancia a la que estaban los planetas la luna el sol y últimamente las estrellas entonces ahora medir el paralaje de las estrellas es muy difícil requieres un telescopio muy bien colimado y requieres hacer la observación desde un lugar alto seco donde la atmósfera no te induzca mucha turbulencia o ruido porque si no no lo vas a poder medir son ángulos muy pequeñitos todos nos podemos dar cuenta del paralaje si cerramos alternadamente el ojo derecho y el ojo izquierdo y vemos hacia el dedo o cualquier objeto enfrente vamos a ver que el fondo parece que se mueve del lugar ese es el paralaje cuando mostró las imágenes de los telescopios habían dos del lado izquierdo creo que era el refractor y el reflector y el reflector ¿cuál de los dos podría convenir más? cualquier telescopio es conveniente para mí lo más importante es que el telescopio que se compre uno lo vaya a utilizar porque también si te compras uno así muy potente si te compras uno como este pues resulta que no lo vas a poder no cabe por la puerta o hasta vives en un tercer piso o simplemente no lo vas a poder utilizar pues no tiene caso o sea no importa el tipo de telescopio sino que sea práctico para ti ahora la gente que es así muy aficionada a vistas de alto contraste les gustan mucho los telescopios refractores porque los telescopios reflectores y catadiópticos como este y ahorita si quieren terminando abrimos el telescopio van a ver que en medio tiene un espejo secundario que le hace sombra y que le reduce ligeramente el contraste pero por otro lado estos telescopios grandotes si está bien alineado el telescopio te puede permitir aumentos muy importantes que no lograrías con un telescopio refractor porque no hay refractores de 10 pulgadas que estén al alcance del presupuesto de casi nadie entonces generalmente con lo que la gente empieza es con los refractores o con los reflectores ya si se clavaron mucho y se dieron cuenta que si le quieren seguir le siguen con un catadióptrico tengo una pregunta acá el 29 la coloración el 29 pasado una aquí está la foto ah que se veía muy rojiza o anaranjada típicamente vamos a notar que los colores rojos anaranjados incluso hasta violetas en la atmósfera se deben a la presencia de partículas que están suspendidas en el aire generalmente cuando hay una tolvanera muy fuerte en alguna parte del país el polvo que arrastra la atmósfera hace que se vean días muy rojizos o atardeceres muy rojizos puede ser también cuando hay incendios relativamente cerca o alguna fumarola que haya arrojado ceniza en la atmósfera es cuando vamos a ver el cielo rojizo y de hecho es lo que también produce que se han dado cuenta que cuando el cielo cuando el sol o la luna están cerca del horizonte a veces se ven rojizos es polviendo fenómeno como lo estamos viendo hacia el horizonte nos toca verlo a través de una mayor cantidad de polvo y se enrojece bueno pues si no hay alguna otra pregunta o comentario yo les agradezco mucho su atención que pasen muy buenos días y sigan al pendiente de las actividades de astronomía y el espacio gracias gracias Gracias.